Hola, mi nombre es Juan, soy dueño de una empresa de prendas de vestido. Mi empresa está dividida por factores de producción, materia prima, instalaciones, máquinas y mano de obra. Tengo dos compañeros. Llamados Susana y Diego. Al estar en una cena, los dos discutieron del marxismo. Las clases sociales son diferentes, no por el color de piel ni por sus creencias. Al ser propietarios, una de las grandes empresas y desposeídas, ¡Ah, bien te crees! ¡Jalado! existen relaciones de explotación entre dos grupos sociales antagónicos. ¿No es eso explotación? ¿Acaso no se les paga lo que vale su desgaste al trabajador con su salario? Sí, pero el trabajador genera más de lo que vale, por eso hay ganancias. Ahora entiendo, entonces para acabar con este régimen es necesario que la propiedad de las empresas sea social. Por lo tanto, la burguesía dejará de ostentar el papel de clase dominante y de explotar a sus obreros mediante el pago de un salario. ¡Cabo! ¡Este sí es mi ídolo! ¡Este sí es mi ídolo! ¡Este sí es mi ídolo! ¡Este sí es mi ídolo!